Bueno, pues esta es la famosa tapa negra de la revista El Gráfico, el famoso 05 de Argentina-Colombia en las emulatorias para el Mundial del 94, y aquí está, claro, vergüenza. Digamos que es un día especialmente humillante para el estrés del fútbol argentino, por lo que significa perder 05 en casa en el Monumental, porque estaban todavía con el tema de si Maradona iba a volver a la selección, que luego volvería para lo que llaman el repechaje contra Australia, y porque no habían hecho un papelón así desde el Mundial de Suecia mucho tiempo antes. Entonces, yo creo que es una revista que es histórica dentro del fútbol sudamericano, y me apetecía mucho hacer un artículo sobre lo que significó, cómo se llevó a esa situación, lo que pasó después, si una revuelta o no en la selección argentina, lo que significó Colombia a partir de entonces, cómo se cambió la forma de sentir del fútbol mundial a Colombia, por ejemplo, así se juega el fútbol, es como titulaba el gráfico esta doble página, es decir, lo que significó para Argentina desde el punto de vista negativo, y lo que significó para Colombia desde el punto de vista positivo. Yo creo que es una, insisto, es una de las tapas y una de las revistas más importantes para mí en la historia del gráfico.